Hoy te quería llevar en el bambúguí hasta Jalco, pero chale, que nos espanta el agua. Pero sin importar si vas en auto, moto o incluso bicicleta, esta ruta te aseguro que te va a encantar. Sobre todo porque podrás comerte un exquisito elote a sal y obvi, unos marisquitos que uy uy uy. ¡Quédate! Aquí te digo lo que tú también podrías hacer. Nuestra salida es desde Coatepec y nos vamos rumbo a Jalcomulco, que son solo 30 kilómetros. Y en esta ocasión no haré tanto hincapié en el camino porque en otros videos ya te he explicado perfectamente cómo llegar. Y mira, de lluvia ya no hubo nada, todo el camino soleado, ¡bien rico! Para ir a Jalcomulco tienes que pasar por tu zamapan y es justo aquí donde está nuestro primer destino del día de hoy. Sí, así de fácil hemos llegado a los elotes asados Subicade. Aquí en plena villa de carretera podrás encontrar pura cosa rica, como estos esquites de elotito asado. O también unos dorilocos, que son unos doritos a los cuales les ponen elote, aderezo, mayonesa, queso, chile, limón y uy, un montón de cosas. O qué tal unos platanitos asados. Pues no importa que se te antoje, aquí seguro encontrarás algo muy rico que botanear. Pues a continuar, que ya estamos bien cerquita de Jalcomulco. ¡Suscríbete al canal! Pues la primer parada obligatoria aquí en Jalcomulco es el puente. Se siente mucho el viento en la vientito. Aquí te bajas a estirar un ratito las piernas y sobre todo apreciar la hermosa vista. Aquí junto encuentras a mi amigo el pequeño Cid, quien te va a preparar unas micheladas deliciosas. Pero no te preocupes, que si no te llevas con el alcohol o vienes manejando, también podrás tomarte unas aguas marinas que te van a refrescar chulísimo. Con doble limón para ponernos locos, locos. Y la mejor parte de todas. Tuve la fortuna de encontrarme hoy nuevamente a mi amiga Doña Mari. Una hermosa señora de más de 90 años, súper trabajadora, que día a día se la rifa. De ella ya te he hablado en otros videos. Por si no los has visto aquí abajo, en la descripción te dejo los enlaces, para que tú también sepas dónde encontrarla y cómo ayudarla. Bueno, pues llegó la hora de ir a comer. Y esta vez iremos a los cachanes. Aquí se comen mariscos deliciosos a orilla del río. Ya te había yo traído hasta aquí. ¿Recuerdas? Pues si no has visto el video completo, acá abajo en la descripción te dejo el enlace para que lo veas. En serio, no te lo pierdas, porque también te hablé ahí del descenso. El descenso de ríos, que es una de las actividades que ha hecho muy famoso a Jalcomulco. ¡Piso, piso! ¡Posiciones! Siempre que tengas tiempo, ven a Jalcomulco. En verdad es un lugar que lo tiene todo. 100% familiar. Tanto grandes como chicos, se la pasarán de 10. Pues ahora sí, con la pancita llena y el corazón contento, vámonos a continuar. Y ahora nos iremos rumbo a Pasapan, que está a solo 6 kilómetros de Jalcomulco. Unos 12 minutos más o menos. ¡Suscríbete! 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 En este punto, estamos a solo 500 metros de llegar a un lugar súper delicioso, que se encuentra aquí en Coetzala. Ya te hablé de él, ¿lo recuerdas? Me refiero al Quetzal. A donde mi amigo Don Leonel te atenderá como rey. Y podrás disfrutar de unos mariscos, ¡uy! ¡Deliciosos! Pero esta vez nosotros nos desviaremos hacia Agua Caliente. El camino es muy poco transitado. Ideal para hacer más larga nuestra ruta del día de hoy. Además, el clima en esta zona siempre es muy bueno. Eso sí, hay uno que otro bache. Pero nada de lo cual espantarse. ¡Vámonos! 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 Aquí se llama Paso Limón, un lugar muy bueno para hacer descenso de ríos o venirte a tomar la foto en el puente colgante. Ya estamos en Agua Caliente. Y si nos fuéramos hacia la derecha, encontraríamos el balneario de aguas termales de Carrizal. Que en otro video te lo mostraré completito. Por el momento, vámonos hacia el otro lado, que es el pueblo. Aquí es Chahuapan. Y nosotros nos iremos directo hacia la cementera. La cual ya te la había mostrado en otra ocasión. Cuando íbamos hacia Chachalacas. ¿Lo recuerdas? Por si sí o por si no, aquí abajo, de todos modos, en la descripción, te dejaré el enlace para que vayas a ver el video completito. Y después de tomarnos aquí nuestra ya tradicional foto, vámonos de regreso. Desde Chahuapan ya nos iremos directamente hacia Pasapan. Y por ese camino son solo 8.7 kilómetros, o sea, unos 13 minutitos. Regresando nuevamente a Jalcomulco, a nosotros solo nos queda una cosa por hacer para cerrar con broche de oro. Y es un lugar que tú tampoco te deberías perder. Me refiero a la paletería Hernández. Qué rico el agua. Ahora saborea. Sabe a Ananche. Porque es de Ananche. Ok, perfecto. Entonces, todo correcto hasta el momento. Aquí disfrutarás de los raspados, nieves y paletas más deliciosas que hayas comido en todo el universo. En serio, ya te hice un video completito de este lugar. Abajo también te dejo el enlace. ¿Y cómo vas hasta aquí? ¿Se te antojó? Pues tú también ven a disfrutar. Esta fue una vueltecita de solo 103 kilómetros. En un auto de 4 cilindros o una moto grande, gastarás unos 6 litros de gasolina más o menos. Y en una motoneta, solo 3. Pues mira, aquí en Veracruz no necesitas mucho para pasarla súper bien. Pues así, terminamos un videíto más de Anonima Tosea. Y si te estoy agarrando de buenas, no olvides suscribirte al canal. Así me ayudas a seguir haciendo más contenido. Ah, y ve el resto de videos. Que la neta siempre te los hago con harto cariño. Tienen que ver más mis videos, muchachos. Ahí explico cuántos gramos de masa y qué medidas tienen los tepispis comparado. Y por si te preguntabas, ¿quién demonios era esta? Soy Maybelline y te seguiré dando lata en otros videos. Así, ¿verdad? Tomi ya. A ver, mi nombre tiene, pero está bien chida. ¿Y Tarantino se los ha viento así? También la Tarantino la hubiera hecho. ¡Suscríbete al canal!